¿Cuánto hemos cambiado? Bajo un mismo sol Y el mar como estandarte Nada es como ayer ¿Cuánto hemos cambiado? Seguramente que se acordarán de este momento. En 2011 el volcán submarino Tagoro entró en erupción. Consiguió que en todo el mundo se hablase de la restinga, en el hierro. Por ahora ha sido la última vez que un volcán canario nos ha mantenido en vilo. Y eso que no se hizo notar tanto como su predecesor, el teneguía. En octubre de 1971 en La Palma vivirían la que hasta ahora es la última gran erupción volcánica terrestre de España. El jueves 21 ya se notaron los primeros temblores de tierra, especialmente fuertes en Fuencaliente. Ya el sábado eran tal las sacudidas que hasta las campanas de la iglesia comenzaron a tocar por sí solas a las 4 de la madrugada. El lunes la tierra emitió un rugido que duró 16 segundos. Fue el aviso de lo que pasaría el día siguiente, el nacimiento del volcán Teneguía. Lo que se produjo fue una avalanche impresionante de gente que vino a Fuencaliente para presenciar el nacimiento de un nuevo volcán. Y tuvimos días en Fuencaliente con 15.000 personas, que en aquella época era una cifra muy considerable. Hoy fácilmente podrían ser el doble si se produjera otra erupción en un solo día. Sepultó una parte de las pocas fincas de plátanos que entonces existían. Dañó el canal del agua intercomunal en el que nos encontramos cerca. Hizo una serie de daños económicos no de gran cuantía. Sobre las 3 de la tarde del 26 de octubre nace el nuevo volcán con grandes ruidos subterráneos, explosiones y columnas de humo en una zona que hasta ese momento era completamente llana. Muchos palmeros deciden ir a ver a su nuevo vecino que les mantuvo en vilo durante casi un mes. Fue impresionante, muy impresionante. Cuando estábamos en la costa yo lo primero que oí fue unas voces, unas voces en la ladera. Entonces lo primero que me llegó fue como olor a huevos podridos, como azufre y huevos podridos, una mezcla rarísima. Y digo, hay un volcán reventando y mi marido se reía. Hay un volcán reventando. Y yo me ponía frenética porque digo, que sí, que recoge las cosas, que nos vamos, que nos vamos, que no, que esto está feo aquí. Yo el miedo mío era siempre como que me fuera por un hoyo, como que se abriera y me tragara. Esa era la impresión que me generaba a mí. La gente estaba muy preocupada porque se fueron, mucha gente se fue de aquí. Además evacuaron también. Durante los 24 días que estuvo activo, el Teneguía abrió varias bocas, lanzó cenizas incandescentes, grietas y ocasión a terremotos que notan en toda la isla bonita. Un espectáculo natural que convierta a La Palma en un punto turístico, alcanzando en algún momento hasta los 15.000 curiosos. No había aviones ni barcos suficientes para la demanda de visitas a la isla. La policía tuvo que abrir algunos accesos por las carreteras que estaban cortadas para llegar a verlo. E incluso los pescadores alquilaban sus barcas para observar el fenómeno desde el mar. El Teneguía pasó de ser un temido volcán a un atractivo al que muy pocos se podían resistir. A medida que va transcurriendo la erupción se convierte en un atractivo. Incluso hay quien lo titula así en el periódico, atracción turística. Entonces viene gente de muchos lugares, no solo del ámbito canario. Hay por ejemplo un avión fletado que viene desde Gran Canaria, hay barcos que vienen desde muchos sitios, gente que viene del extranjero. Y realmente mucha gente se queda en el pueblo. Pues evidentemente hay un impacto grande, se da a conocer o La Palma es mucho más conocida afuera. Se ganan 290.000 metros al mar, nada menos. Se emiten 40 millones de metros cúbicos de lava, al final es nuevo suelo. Y evidentemente es muy bueno para el municipio y para la isla. Es un gran atractivo turístico pero debemos conservarlo para poder disfrutarlo durante mucho tiempo. El paso del tiempo viaja a nuestras calles, un día fuimos niños y hoy somos gigantes. El 18 de noviembre de 1971 el Teneguía se durmió para siempre. Un nuevo espacio que fue declarado Monumento Natural por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. En estos casi 50 años de historia del Teneguía, La Palma ha sabido adaptarse a la perfección a este volcán. Lo que se consideraba sinónimo de destrucción y desastre se ha convertido en creación y riqueza. La lava del Teneguía tiñó de negro la verdosa isla bonita. Un negro que llenó de vida fue en caliente durante 24 días y que a día de hoy sigue atrayendo a muchísimos curiosos. Un lugar espectacular donde la paz y la naturaleza te invaden. El terreno del Teneguía sigue a día de hoy caliente y dando calor al pueblo que le vio nacer.